Yo soy el punto cubano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma Al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro Siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría En noche de romería, inspiro a los probadores Cantantes y bailadores, gozan con el zapateo Y se olvidan de morfeo para tributar mi honor Para tributar mi honor Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Y le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Y le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Y así son los guajitas en Cuba con su país Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ahora me encuentro en La Habana Y aquí como en La Habana mi música fraternal viene del Cañaveral Representando al Bambi, a la tierra de Martí Y a la enseña nacional, y a la enseña nacional Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Y le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Que es de los sonidos, el rey de la cumbia Cristalino Bobbis Mira nomás que el discote, mira nomás que el discote Van a ganar 22 esta noche con Rámolo Consuelo y La Chaca Y vámonos con un clásico recordando al peñón de los baños Al señor Maestro Consuelo Imperial de Marco Antonio Servicio Bienvenidos también a la gente de León Monajuato Y además nos dice, linda mujer Para la paridad de Rámolo Consuelo y La Chaca Van a su amigo Alejandro Perea La tipa Ahí vamos Como dice Vamos a bailar Ahí vamos Bien cuerdas Cuatro pequeñas pegas Ahí dos sonidos los pequeñas pegas Pegas arriba Pegas el salón Y que te hacen Amos que no nos van a leñecer Salgado Para camisas placas De San Juan y Verónques son con mi ampera su corazón con mi ampera su corazón con mi ampera su corazón ha salido con mi ampera 2000 con mi ampera su corazón y toda la familia para mi compadre Simón y mi compadre Simón que está en esa super star y sus hijos la parquita y el espectrito lo que se había pasado y César aquí hay que aprender la parquita y el espectrito y ahí está la chiva mañón la sartoría y el barrio de la changa hasta el momento que tenemos reboto para subir a la ración de Oficial como dice que hay igual Luis Martínez desde Los Ángeles el director de sonidoado.com el amigo tal y igual desde Los Ángeles de Oficial y el rey de la papa frita Luis Miguel y el chupirul ¿dónde está el chupirul? ¿dónde está la mascota de los unidos el chupirul? ¡ahí! ¿se va? ¿se va? se fue jóvenes ese aplauso esos chamacos esos aplausos recordando a los amigos de los unidos en México y todavía vigente Ramón Romero el chupirul de la chaca aquí está aquí está la mascota de los unidos un aplauso para el amigo el chupirul ¿dónde está mi repertorio? claro que sí por ahí estamos échale échale sabor por ahí estamos saludando a toda mi gente mis grandes amigos de la colonia Morelos Aguilar Tepito saludos a mi compadre Ramón Rojo saludo la chaca y también la familia Fajardo aquí presente saludos Fajardo y también desde luego los grandes amigos que nos visitan de la colonia Ramos Villar los amigos la gente de Norteamérica de Estados Unidos que nos están escuchando y desde luego gente de España que nos está acompañando en este programa musical esta es la última solidera la última leyenda solidera en México con Manuel Perea 47 años de éxitos aquí en Colombia es chiquita viviendo los dueños música bonita para todo el mundo vámonos con el primer show musical de esta noche el primer show musical de esta noche lo ofrece Manuel Perea Fajinación Padre vámonos con el primer show musical ahí es el primer show musical solo para conocedores sonidos a sonido clásico y ya se reportó sonido clásico son mis amigos del sonido panchangelo Neko Oscar y de abajo Crisabeto Corfis el dios de los años así suena Fajinación Padre a toda él Juan Manuel Perea casi 50 años audio video en publicidades solo en solo en www.produccionesalexander.com